Hoy revisamos qué es esto del coach cómico para empresas, cuáles son los beneficios. Lo vemos con la experta, así que acompáñanos. Negocios en digital 894. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un jueves más, jueves 24 de febrero del 2022. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es esto del coach cómico. Lo vamos a revisar, pero claro, no sin antes invitarles a que si tú eres el CEO de una empresa, si eres el dueño de la empresa, si eres el gerente de ventas y necesitas implementar un embudo de ventas dentro de LinkedIn para que te permita capturar de manera constante, predecible y escalable leads, calificados, potenciales clientes a través de LinkedIn, pues con nuestras mentorías lo puedes hacer. Así que si quieres presentar tu candidatura para la segunda edición que arranca el 15 de marzo, pues cateman.com es las mentorías. Lo puedes revisar, que será un placer poder ver si podemos colaborar juntos. Y bueno, ahora sí vamos a entrar y le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida amiga Ana María Valareso. Ana María, gracias por estar en el podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por invitarme. Qué gusto estar en este podcast que realmente veo que tiene mucha aceptación en LinkedIn. Sí, seguro que sí, pues que nos encanta el tema de los negocios y las empresas. Bueno, mi querida Ana María, antes de entrar en materia del coach cómico, que mucha gente dirá, bueno, ¿de qué trata? ¿Cómo se beneficia? ¿Y es para las empresas? ¿Y por qué? Bueno, coméntanos quién es Ana María Valareso y a qué te dedicas. Mira, yo soy Ana María Valareso, soy actriz y productora de teatro, cine y televisión. Estoy dedicada y enfocada a hacer mis coaching cómicos para empresas, para parejas individuales, en donde resalto específicamente la necesidad de cada empresa o del público que desee, si es pareja o si me presento en un teatro, en algún lugar concurrido, con mensajes, siempre. Claro, y bueno, algún momento tuve la oportunidad de estar en una presentación tuya y fue maravillosa. Bueno, vamos a entrar en materia, Ana María, y gracias nuevamente por estar aquí. Cuando mencionas el tema del coach, nos vamos a enfocar obviamente al coach cómico para empresas. Bueno, muchos empresarios, muchos CEOs nos escuchan, ¿no es cierto? ¿Qué podrían esperar? ¿Por qué un empresario debería pensar en qué parte de su presupuesto debe estar destinado a generar este coach? El coach cómico, bueno, si bien es cierto, podríamos pensar que el relajarte, la risa e incluso el aprendizaje a través de distenderte puede ser beneficioso, pero en tus palabras, ¿cómo se beneficia una empresa y su equipo con el coach cómico? Bueno, acabas de mencionar algo muy importante y es que la persona se beneficia porque de una manera indirecta y con la risa muchas veces aprendemos más. La risa es la mejor terapia para el alma. Y qué mejor identificarte tú con los tipos de personajes, las cosas que realizo, las cosas que a veces no están bien. Lo que me gusta enfocarme mucho, sobre todo, es el tema que la mayoría de empresas nos dicen que es el chisme, que hay banquete y cuchi por aquí. Entonces, tratamos de enfocarnos en que se maneje mejor ese tipo de cosas, ¿no? Que haya unión entre compañeros, el trabajar en equipo, el que sean más unidos, tiene un beneficio extra para la empresa de las personas. Y algo también que quiero destacar es que nosotros aprendemos mucho viendo y no escuchando. Ok, sí, de hecho somos más visuales, ¿no? Ahora, tú has mencionado algo súper interesante y es que, claro, en las empresas, en las organizaciones siempre hay a veces estos problemas que se debe trabajar con pinzas, digámoslo así. El, de pronto, los comentarios en el pasillo, los que generan de pronto las malas vibras, el de pronto estar en lo que va en contra de un trabajo en equipo, ¿no es cierto? ¿Qué, cómo, porque claro, cada empresa es un mundo. Cuando una empresa decide invertir en este coach cómico para, digamos, a través de la visualización, a través de la broma, poder entrar, digamos, en una especie de terapia o hacer conciencia en su equipo de colaboradores, ¿qué son las cosas que se debería pulir? En este caso, ¿cómo se hace? Tú entras y primero conversas para ver cuáles son las diferentes temáticas, porque dentro de las empresas hay muchas, ¿cuáles son las diferentes temáticas que se puede abordar desde la parte cómica, viéndolo en la parte cómica o tratándolo en la parte cómica? Sí, de una manera light nosotros, y digo nosotros porque tengo también mi director, mi escritor, tratamos de no herir susceptibilidades de que sea una broma, un chiste, pero que tú te identifiques, que digas, no, yo estoy haciendo esto y no está bien para mi empresa, el hablar de tus jefes. Nosotros trabajamos mucho con recursos humanos en donde ellos captan mucho el problema que tiene la empresa. Hemos trabajado con farmacéuticas y con varias empresas de consumo masivo donde también quieren enfocar los productos y cómo los vendedores tienen que vender, cómo tienen que llegar, cómo tener una amistad con el comprador. Entonces, vamos elaborando de acuerdo al tiempo que requieran, y como te digo, ellos cuando dicen, ay, vamos a tener una charla, la típica charla y todo, tú les disfrutes de tener un coaching cómico, la gente como que se alegra más, como que va más predispuesta a reírse, y cuando nosotros aprendemos a reírnos de nosotros muchas veces, es que hemos adquirido la inteligencia emocional. Eso es muy importante, porque te ríes y aparte aprendes. Entonces, son dos cosas que va a garantizar este coaching de parejas o coaching empresarial o coaching cómico de acuerdo a la necesidad de las personas que realmente estén interesadas. Es decir, y es valioso, ¿no? A través de la risa, de visualizar, es ser consciente de cómo de pronto esto, y has mencionado una frase que me encantó, y deberíamos todos estar involucrados en esto, que es reírnos de nosotros mismos, reírnos de nuestros problemas. Porque ahí, pues, de alguna manera, de manera consciente, y evitando el típico que dice la gente, bueno, no es la típica reunión, ya van a darnos una charla, pero al momento que van ya predispuestos, digamos, con un ambiente mucho más coloquial, incluso, ¿por qué no pensar? Y dime tú si es que esto aplica, que van con sus palomitas o con algo más distendido, ¿no? En un afán de reírse. Esto, ¿cómo has visto el impacto que tiene en el equipo? ¿Tienes algún estándar o algún resultado sobre el impacto que ha tenido en las personas cuando han recibido este coach? ¿Cómo ha mejorado el ambiente laboral dentro de las empresas? Sabes que he tenido realmente muy buenos resultados, me han vuelto a llamar las empresas, porque no solamente hago coaching, sino también hago mis presentaciones de teatro para eventos, ¿no? Para Navidad, para el 14 de febrero, para varias fechas. Entonces, la gente ya está, como te digo, predispuesta. El 14 de febrero tuve una presentación para una empresa, y fue algo diferente, porque no todo el mundo en tu empresa te festejan el 14 de febrero, pero si tú quieres tener armonía, compañerismo, y es un mes de la amistad, también tienes que unir más a la gente y hacerle entender eso. Porque a veces las empresas solamente buscan fechas específicas, como te digo, que sea día de la empresa, Navidad, Año Nuevo, Día del Trabajo y todo, pero fechas importantes, en la cual tú digas, el 14 de febrero en mi empresa hicieron esto, y todos digan, el 14 de febrero, es día de la amistad. Entonces, si tú tienes unido al personal, si tú tienes unido a los compañeros, si los compañeros son amigos, es difícil que tú defraudes una amistad. Entonces, como te digo, en estos coaching, la gente sale aprendiendo la amistad, el compañerismo, el trabajar en equipo, el cómo ayudarte, y sobre todo, para un amigo no le traicionas, para un amigo tratas de ayudarle. Entonces, se habla del verdadero sentido de la amistad y el compañerismo. Qué maravilloso, qué maravilloso. Ahora, estamos ya por terminar, por temas de tiempo, mi querida Ana María. Solo preguntarte, estos coaches, aproximadamente, ¿qué tiempo duran? Mira, es de acuerdo al programa, primero, segundo, al tiempo que te dé la empresa, y tercero, al ambiente, ¿no? O sea, si a mí me dices, necesito de 15 minutos, depende del tema. Entonces, podemos acoplar el tema al tiempo que requiera, porque a veces tienen otra programación y tú tienes que adaptarte al tiempo que te den, pero si es solamente el coaching, como hice recién el 14 de febrero, que les invitaron solo para el coaching, puede demorarse de 15 a una hora. No más, porque realmente yo pienso que la gente necesita también el tiempo para después conversar, qué te pareció, y hablar del tema. Del tema, claro que sí. Bueno, Ana María, mil gracias. Me parece tan valioso esta, que como decíamos al inicio, el verlo desde una manera más jovial, desde la risa, desde el humor, va a hacer que la gente se distienda y pues sea consciente de cómo podríamos ir puliendo ciertas asperezas o mejorar o trabajar en equipo. Y como tú hablabas, incluso el tema de la amistad es importante, porque dentro del trabajo ahí se trabaja muchas horas y compartes con gente. Y que si no le ves de este escenario, no solo en el ambiente puro laboral, sino que es un ser humano que está al otro lado, que es mi amigo, que puede ser mi amigo, que podemos colaborar juntos, a la larga esto se consigue una sinergia positiva para la empresa. Ana María, seguramente muchos querrán saber de ti, conocer más sobre tus servicios, pues dónde te podemos encontrar. Bueno, las personas que quieran comunicarse conmigo, estoy en Litken también, como Ana María Valarezo Navarro, de Gran Diceta, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Pueden escribirme también a anamariavalarezo.com o a mi celular, el 0999-223-024. Va a ser un gusto aprender de la empresa, porque de cada empresa yo aprendo mucho y que también poder dar mis conocimientos a las personas que estén interesadas. Genial, seguro que sí. Bueno, van a quedar en las notas del programa y nuevamente Ana María, mil gracias por esta valiosa labor que me parece muy, muy bonito conectar esta parte cómica y el reírnos de nuestros propios problemas para aprender, sin duda es valioso, con esto nos quedamos. Y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast, así que no se lo pueden perder. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.